El Ministerio de Economía es el órgano rector de los temas territoriales, es el responsable de llevar el desarrollo a los territorios. Es una tarea que no podemos hacer solo, tenemos que hacerla con ustedes y con todos los espacios necesarios que se puedan construir a nivel territorial. Y por eso hemos empujado, una de las direcciones que tiene ese viceministerio tiene que ver con la creación, el impulso, el apoyo de los consejos de desarrollo provincial.